y aquí estamos en un día más de pedaleo de vuelta por acá por las viñas en peñaflor así que vamos a ver cómo tienen las pistas acá los cabros que le han puesto bueno con el paleo después de la lluvia y a recorrer los cerritos acá que nunca defraudan ahí están las nae y hoy tenemos la compañía de la pulga atómica y 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 por abajo anda mirando más adelante para que vea esa parte porque ahí está cortado esa línea y tienes que ir adelantando la vista la 1 además de la derecha y 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 el salto en sí no fue mal ejecutado lo revisé bien paso a paso y no vi mayores errores en la ejecución del salto si al caer el manillar va un poquito girado hacia la izquierda y eso sumado al terreno suelto que había y tal vez alguna piedrita eh hizo que se girara más el manillar y se fuera la bicicleta hacia la izquierda que es lo que se ve al irse la bicicleta hacia la izquierda hacia al cambiar dirección el cuerpo a esa velocidad digamos sigue solamente su trayecto por inercia y eso es lo que hace que yo salga yectado de la bicicleta no es que no es que las suspensiones estén mal seteadas como leí por ahí que algunos trataban de buscar alguna explicación que se yo pero no no es así sino en todos los saltos me pasaría algo similar que andaría rebotando sobre la bici así que bueno eso solamente el cambio de dirección ese al resbalarse la rueda hizo que saliera volando por los aires y lo demás bueno parte ya que todos conocen los que han visto el video eh algunos también decían por ahí que salto muy tieso la verdad es que no acostumbro a hacer bueno a ver lo primero yo no creo que salte tieso eh mis eh articulaciones rodillas codos que tienen que ir flectados van así van flectados eh o semi flectados ahora si le llaman a saltar tieso a no hacer ni un truco en el aire no mover el cuerpo no mover la bicicleta si eso sí yo no acostumbro a hacer ni un truco en el aire eh es mi forma de saltar así no me llama la atención huipear o hacer algo así entonces como no me llama mucho la atención no me he dado el tiempo de aprender algo así eh así que eso son formas distintas de de saltar y la mía bueno es así simplecita pescar el salto y tratar de llegar a recepción o o más lejos si se puede que fue lo que traté de hacer ahora a llegar a una a una buena distancia y y nada de repente puedo girar un poco el manillar hacia algún algún lado pero tampoco es mucho y y no hay más no hay más chaya esos son los saltos de linterna verde sin chaya eh que más agradecer eh de verdad que mucho a mi polola alejandra a mi pulguita como le digo yo porque se ha portado un 7 me ha cuidado caleta así que te mando un beso te amo alejandra de verdad eh te pasaste así que bueno eso de decirles que estoy aquí cuidándome esperando el retorno a los cerritos ojalá sea pronto aunque no creo que sean menos de de dos meses pero bueno así es así es esto todos sabemos los riesgos que conlleva andar haciendo senderos eh partes técnicas saltos todo eso tiene un riesgo y bueno de repente hay que pagarlo solo me queda decirles que usen sus protecciones yo ese día por suerte andaba con casco integral andaba con pechera andaba con mi rodillera con unas coderas delgadas que uso debajo de la manga pero igual algo protegen me cuesta un poco respirar porque me duele esto entonces como que de repente me falta un poco el aire al estar hablando así tan seguido pero eso decirles que de verdad se cuiden cuando hagan este tipo de deporte o otro deporte que les guste tomen sus precauciones y a disfrutar nomás así que eso gracias a todos nos estamos viendo y ojalá que les guste el video ah no no ok y os veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!